Esa es la señal que se presente es su profesión, su fe o doctrina ideológica. Juran por los próceres de la liberación, por nuestros héroes que dieron la vida por la patria, por el pueblo boliviano y por la igualdad de todos los seres humanos, desempeñar las altas funciones de Ministro de Salud y Deportes y Ministro de Minería y Metalurgia, respectivamente, en estricto cumplimiento y respeto a la Constitución Política del Estado y las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia, si así lo hacen, que nuestros próceres de la liberación, nuestros héroes de la resistencia contra el Estado colonial y el pueblo boliviano, los premien. Caso contrario, los castiguen. Quedan posicionados como Ministro de Salud y Deportes y Ministro de Minería y Metalúrgica del Estado Plurinacional de Bolivia. Felicidades. Vamos a acelerar los tiempos para poder generar fuentes de empleo, ingresos económicos para el Estado, generando, creando nuevas empresas con nuevos empleos y delinear una minería moderna para beneficio de todos los bolivianos. Tenga por seguro hoy día que hemos salido adelante y es así como vamos a seguir saliendo adelante, vamos a seguir venciendo más enfermedades, vamos a seguir avanzando en lo que es el Sistema Único de Salud, vamos a seguir fortaleciendo el sistema de salud, vamos a seguir trabajando además de manera coordinada, de manera integral, de manera que garanticemos que nuestra población siga manteniendo ese acceso, sigamos avanzando con el acceso también a la salud de nuestros pueblos indígenas. Presidente, es un día muy importante para todos nosotros, pero sobre todo, tenga por seguro que nosotros no somos sus colaboradores y que vamos a seguir siendo el hombro de su gobierno y por supuesto, presidente, el hombro y la fortaleza también de nuestro pueblo, como usted siempre nos lo ha instruido. Que satisfacer los compromisos con la minería y el equipo que hoy día estamos incorporando al gabinete ministerial tiene ese objetivo, tonificarnos, oxigenarnos, reforzar el equipo para seguir trabajando para el pueblo boliviano. Tenemos todavía por delante casi media gestión y en esa casi media gestión tenemos muchos retos que cumplir, muchos objetivos que cumplir y estamos seguros que con los nuevos ministros que estamos posicionando hoy en día vamos a pisar el acelerador para poder llegar a las metas y objetivos que nos habíamos planeado. Hay sin duda muchos temas todavía pendientes por hacer en diferentes ministerios para poder llegar a los objetivos que nos habíamos planteado. el tiempo ya nos aprieta para llegar con cabalidad hacia el bicentenario de nuestro Estado Plinacional de Bolivia, al bicentenario de nuestro país y por tanto el compromiso que nosotros vamos a exigir al equipo de ministros va a ser siempre el mismo. Trabajar con dedicación absoluta porque no es tanto ni para el gilata ni para el presidente. Es un trabajo que hacemos para mejorar la calidad de vida de las bolivianas de los bolivianos. Todos estamos con un compromiso que hemos recibido en octubre del año 2020 ese compromiso está intachable ese compromiso está vigente. Seguimos trabajando haciendo gestión porque es lo más importante la población está esperando resultados lo está viendo poco a poco pero hay que pisar el acelerador ministra de salud ministro de minería hay que pisar el acelerador para lograr estos objetivos y que la población y que el pueblo boliviano sienta que esa confianza que ha depositado en nosotros el año 2020 no ha sido pues decepcionada y estamos seguros de que así va a ser porque además así es el compromiso que tiene el gobierno nacional para con el pueblo boliviano. Simplemente desearles todo lo mejor a nuestros ministros salientes en las actividades profesionales que vayan a desarrollar a nuestros actuales ministros todo lo mejor todo el apoyo para que puedan hacer una buena gestión y bueno muchísimas gracias y felicidades.